Bueno, bienvenidos a un nuevo video aquí de su canal San Mateo y su Región. Hoy nos encontramos en la comunidad de Jamaica, hoy 18 de mayo, aquí con la señora Socorro del Hoyo Rojero. A ver señora, por aquí platíquenos hoy, ¿qué se celebrará? No, pues tenemos el altar del Señor de los Rayos, ahora jueves de la Ascensión y pues aquí queremos sacar un ratito de video para que vean mis hijos, el altar, mi hermana, Julia y luego Pancho, mi hermano, Juanita y pues mis cuñados, Leonardo, Rodolfo y luego Gerardo y luego Lalo, que es su amigo y otro amigo que está allí con él. Por ahí, ¿cuáles son los nombres de sus hijos por ahí? Se llama Leonardo y luego Rodolfo y luego Gerardo, su primo hermano y luego Lalo, un amigo y otro amigo, ese no lo conozco. Y a ver, pues sí, para que vean el altar del Señor de los Rayos. Bueno, pues bienvenidos a este bonito video, aquí seguimos. Bueno, aquí estamos con el señor Santos del Hoyo Rojero, también hermano de Doña Socorro, por ahí que también quiere enviar un saludito. No, pues un saludo a Gerardo, a sus primos, a Leonardo, Rodolfo, que cómo están, nosotros aquí estamos bien, comiendo gorditas, ¿eh? En el festejo del Señor de los Rayos. En el altar, ahorita vamos a arrasar el Rosario. Bueno, por ahí alguien más. Quiero que Dios les ayude, por ahí. A ver, por ahí hay que pasárselo al... Al tío, a ver qué dice. Al tío, a ver, sí, sí gusta. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Carmelo. Carmelo de Loyo es el tío, ¿verdad? Bueno, por acá tenemos a su señor esposo de la señora Socorro de Loyo, al señor Santos Flores. También quiere enviar un saludito. Pues sí, para los muchachos ahora en Alabama, que estén bien. Al primo, a este Gerardo y a otro, Lalo, que está ahí, amigo de ellos. Que estén bien. Pues nomás a ellos. Invítenlos a que se vengan a comer gorditas. Pues sí, que se vengan ya, ayudarnos a rezar y todo eso. Hacer el altar. Bueno, bueno, muchas gracias, don Santos. Aquí seguimos en este bonito video. Pues miren aquí, mostrarles aquí el señor de los rayos. Aquí en el bonito altar que la señora Socorro aquí prepara para hoy, que se venera aquí en Jamaica. Y pues con muchas flores, con adornos, bien bonitos, miren. Ya es una tradición porque ya tiene muchos años realizando su rosario y también hace gorditas. Miren qué bonito, miren. Hasta en el techo tiene todo bien arregladito. Y miren con palmitas, qué bonito, miren el arreglo del techo. Y por aquí, pues, algunos arreglos florales. En diferentes imágenes también tiene aquí la Virgen acompañando al señor de los rayos. Por acá tiene dos santos niños. Uno de vestidito rojo. Y por acá, miren, este santo niño de vestidito azul. Pues bueno, aquí seguimos, amigos, en este video. Miren qué, qué belleza. Todas estas palmitas que van adornando aquí. En este altar para venerar al señor de los rayos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbrame, señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, mi Dios, Jesucristo, yo soy verdadero. Empezar de todo corazón del pecado. ¿Por qué merecer el infierno y perder el cielo? Y sobre todo porque te ofendí a ti, que es una infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Te propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y alejarme de la solución de pecar. Confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Abre, señor, milagros, señor, que anunciará tu alabanza. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a oír nuestro Padre cada día. También nosotros, por favor, vamos a oír nuestro Padre cada día. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Gloria al Padre. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. que me ha dado en esta vida. Quiero darte las gracias al eterno y las cosas que me tienes prometidas. Toda la gloriedad yo quiero darte y ver tu tiempo al suplicarte hasta ese día que por tu gracia quieras llevarme justo a ti. Me conozco este amor que es infinito y no puedo conterlo todavía que besando tu corona feudillada y pagarás en la cruz por darme vida. Toda la lluvia yo quiero darte y ver tu tiempo al suplicarte hasta ese día que por tu gracia quieras llevarme justo a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, gracias a Dios, Señor, bendita eres entre las mujeres y bendita eres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, y al Espíritu, y al Espíritu. En los silencios para siempre, alabado. Amén. 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 Dios te salve, María, llena a él de gracias, Señor es contigo, bendita a él entre las mujeres, y bendiga a sus venentes. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena a él de gracias, Señor es contigo, bendita a él entre las mujeres, y bendiga a sus venentes. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Señal de muerte y resurrección Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname tus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos igual de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. 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 Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Ave María, Madre de Dios, que nos ha dado por nosotros, los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Madre de Dios, que nos ha dado por nosotros, los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Madre de Dios, que nos ha dado por nosotros, los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Madre de Dios, que nos ha dado por nosotros, los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Madre de Dios, que nos ha dado por nosotros, los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María María, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Las flores del campo me hacen pensar, que tú las hiciste, no nos alejarás. Las flores llamó la fe de verdad en este signo de mi Salvador, señal de muerte y de resurrección. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, bendita eres entre las mujeres y bendita es el futuro de tu vida. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, bendita eres entre las mujeres y bendita. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, bendita eres entre las mujeres y bendita es el futuro de tu vida. Dios te salve María, llena eres entre las mujeres y bendita es el futuro de tu vida. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, bendita eres entre las mujeres y bendita es el futuro de tu vida. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, bendita eres entre las mujeres y bendita es el futuro de tu vida. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, bendita eres entre las mujeres y bendita es el futuro de tu vida. Dios te salve María, llena eres entre las mujeres y bendita es el futuro de tu vida. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, bendita es el futuro de tu vida. Dios te salve María, llena eres entre las mujeres y bendita es el futuro de tu vida. Dios te salve María, llena eres entre las mujeres y bendita es el futuro de tu vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo María Madre de gracia, Madre de gracia Señor de los Reyes, estrella brillante Enuncio de Cristo y signo hermana En el cielo y los ojos revocan Señor proclamó la fe que me da En este signo de mi Salvador Señal de muerte y resurrección Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, ángel, señor, tu nombre, será tierra como en el cielo Dios te sabe, mi santísimo, hija de Dios Padre, en purísima y castiga En tus manos encomendamos la fe para que la luz de la libertad Bendita eres entre los que tienes y las hijos de tu cuerpo y el perro de nosotros Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Abra y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús Dios te salve, mi santísimo, madre de Dios, hijo de mi purísima y castiga en tus manos Encomendamos la esperanza para que la aliente llena de gracia, señores, contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu cuerpo y el perro de nuestra muerte, amén, Jesús Dios te salve, mi santísimo, hija de Dios, hijo de mi purísima y castiga en tus manos Encomendamos la calabra y nuestro amor para que la inflame, sus manos para que la aliente llena de gracia, señores, contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve, mi santísimo, hija de Dios, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios, siempre Virgen María. Cora con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de la salud y de las gracias y gracias a Dios, Señor Jesús, Cristo. Amén. Señor, ten fiel de nosotros. Señor, ten fiel de nosotros. Cristo, ten fiel de nosotros. Señor, ten fiel de nosotros. Señor, ten fiel de nosotros. Cristo, ten fiel de nosotros. Cristo, escúchame. Ten fiel de nosotros. Dios, Padre, que eres Dios. Ten fiel de nosotros. Dios, Hijo, en todo el mundo, que eres Dios. Ten fiel de nosotros. Dios, Espíritu Santo, que eres Dios. Ten fiel de nosotros. Santísima, ten fiel de un solo Dios. Ten fiel de nosotros. Santa María. Amén. Santa Madre de Dios. Amén. Santa Virgen de las Virgen. Amén. Madre de Jesucristo. Madre Divina Gracia. Amén. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Intacta. Madre Sin Mancha. Madre Amable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Madre de la Iglesia. Virgen Niña. Virgen Prudentísima. Virgen Venerable. Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia. Virgen Dina de la Iglesia. Madre 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 de la Iglesia. Torre de David, Torre de Martín, Casa de Oro, Arca y la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salva a los enfermos, Rejo de los pecadores, Consuele a los afligidos, Auxilio a los cristianos, Tenen los ángeles, Tenen los patriarcas, Tenen los profetas, Tenen los apóstoles, Tenen los mártires, Tenen los confesores, Tenen las vírgenes, Tenen los santos, Tenen los pecadores, Tenen los pecadores, Tenen los santos, 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 Ten Gracias. 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 A que me ayude mi sonar, ya no hay luz de Jesús. Cristo está conmigo, arriba el Señor. 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 Dios, aquí se han reunido a acompañar aquí a la señora Socorro de Loyo Rojero. Hoy venerando aquí al Señor de los Rayos, aquí en la comunidad de Jamaica. Gracias. 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 Y luego aquí hicieron variedad de gorditas, de cuajadas, de maíz colorado, de un panecito y gorditas blancas, miren que rico. Pues bueno amigos, estamos aquí mostrando, aquí de estas ricas gorditas. Por acá nos falta el profe, profeteo por ahí, si gusta enviar un saludito por ahí a los sobrinos. No tengo yo sobrinos, yo estoy bien joven. ¿A cuáles de todos? Pues tengo remuchos. ¿A los de su hermana? Ah, tengo en Los Ángeles, tengo allá donde están, estos de Doña Coco, allá está Leonardo, Rodolfo, en California está Hilda, está Francisco, está los de mi hermana. No, pues que le echen ganas y que trabajen mucho y que vengan a verme. Cada que tengan la oportunidad. ¿Qué los esperamos aquí? ¿Qué los esperamos? El profe también aquí está, aquí con sus gorditas. Está grave el profe, con sus gorditas de variedad, porque son gorditas de coacada, de maíz rojo, de maíz colorado, un panecito, un panecito de champurrado. Por aquí nos está acompañando el coro de San Mateo, por aquí ameniza el coro de San Mateo, porque siempre decimos que en las fiestas, según que nos acompañan, pero ahorita aquí nos acompañaron en el rosario. Y pues, más que nada la importante, en veneración aquí del Señor de los Rayos, hoy 18 de mayo, aquí en la comunidad hijamaica. Pues ahorita sigue la repartición, miren. Miren qué buenas gorditas se ven y ya les dio a toda la gente que viene aquí. Bueno amigos, me despido de ustedes por ahí. Ojalá y les guste este video, por ahí no dejen de suscribirse a nuestro canal, San Mateo y su región, un vistazo para el mundo. Y pues aquí ya nos vamos a retirar aquí del domicilio de la señora Soto. Miren pues ya aquí ya nada más, nos quedamos aquí un ratito en la convivencia. Aquí gustando de las ricas gorditas, que están bien ricas, porque ya también ya me comí una. Y pues es como cuando nos llevaban, me recuerdo yo, mi mamá, los rosarios. Y pues bueno, verdad, claro que rezamos con devoción. Y nos encomendamos a mi Padre Dios, al Santito que toque veneración. Porque antes, pues también, por ejemplo, ahí pasaba el Santo Niño en las casas. Y pues también ahí en su pobre casa llegaban y rezaban el rosario. Y ya nos decían ahí que nos esperáramos poquito, que ya nos iban a dar algo. A veces nos daban unas galletitas, un vasito de refresco, lo que sea. Todo es sagrado. Ok, entonces amigos, pues bueno, nos despedimos. Por ahí enviándoles a todos un cordial saludo y muchas bendiciones. Y hasta la próxima. Gracias.